Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo pruebo y envío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurrando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, que ironía en el destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Y ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda loca. Bailando amor. Es que se me va el dolor. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. 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 Yo te voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando. Con tu física y tu química, con viento anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda notá. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Un sådido se aceleran a mi corazón. Que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 el cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 bailando.